Sobre un estudio que hizo el INTA ya hace algunos años, encontramos que sobre 264 establecimientos que hay aquí en las provincias, 78 mixtos, o sea que producen tanto bovinos como bovinos, y vendidos por 5 de ellos puros, encontramos estos datos, estos índices. Entonces, el estacionamiento de servicios del cual vamos a hablar está implementado en el 43% de los establecimientos, el promedio de este, según este estudio, es del 58%, el peso vivo al primer entor es de 305 kilos, la edad del primer servicio, 22 meses, el porcentaje de premies al segundo servicio, 46%. Los establecimientos que hacen tacto, 35%, y el porcentaje de premies general del 77%, con un peso promedio al destete de 150 a 180 kilos. O sea, estos números también, el promedio del destete, el peso al entor no es un peso elegido, no es que seleccionamos y mandamos al entor vaquillonas con 305 kilos. Eso nos está hablando, nos habla, de que hay muchas vaquillonas que están entrando en los servicios, no por la voluntad del productor, sino que muchas de esas vaquillonas están siendo entoradas por robo. Por eso el promedio del primer servicio es de 22 meses, no porque sea muy eficiente y estamos un poquito por debajo de la media de los 24 meses, sino porque hay mucho rentor robo. Y fíjense ustedes, la condición de ese peso rural y la edad a la cual entran a servicio, nos da ese porcentaje de premies al segundo servicio que es nefasto. Esto teniendo en cuenta, solamente esos 35% de establecimientos que hacen tal, pero el resto no lo sabemos. Yo creo que no estamos bien. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Hay alguna manera? ¿Qué debemos hacer? Como país, aumentar el stock es una medida rápida. Hablamos continuamente de aumentar el stock. Ustedes tengan en cuenta que la producción bobina de nuestro país, en los últimos 20, 25 años, quizás más, fue impulsada por una especie de fuerza centrífuga que la fue distribuyendo en los márgenes de nuestro país, hacia las zonas donde la agricultura todavía no podía avanzar. Y ahora las mejores zonas de producción están acaparadas, por supuesto, por producciones más rentables. Entonces, aumentar el stock en forma inmediata no es posible, no es rápido y es bastante utópico. Tampoco en la región lo podemos hacer. Aún más acá en la región que es muy complicado generar buenos índices. Yo creo que la solución a corto plazo no está en adquirir vacas, en salir corriendo a comprar vacas, por ahí con algún subsidio, algún aporte no reintegrable, mágico del funcionario de turno. Yo acá les propongo un pequeño ejercicio. Dijimos que, por ejemplo, Chile tiene nuestro vecino, nuestro vecino del cual tenemos mucho para aprender. Si bien su tamaño de roedo general no es muy elevado, son eficientes, son por lo menos más eficientes que nosotros. Tiene un 70% de este, ¿no? Si Argentina sube de 61, que es nuestro promedio del 70%, podríamos llegar a producir, con ese cambio, 2 millones, 2 millones, 2 millones, 100 mil terneros más. Hagan la cuenta, 2 millones, 100 mil terneros más. Con 180 kilos que podríamos llegar a lograr, podríamos estar hablando de una producción en kilos de carne de 378 millones de kilos de carne. Eso, hablando solamente de producción de terneros. Pero si esos terneros podemos hacer una recría, por lo menos a los 320, 340, 360 kilos en los mejores casos, antes de meterlos a un feedlot. Nosotros lo cambiamos prácticamente al doble. Y, amigos, si esto lo multiplicamos por ahí, por los valores de hoy, de un ternero a 105 pesos, o sea, en dólares, para los amigos que no sean del país, a un dólar y medio. Aquí lo estamos hablando de, en pesos, de 39.770 millones de pesos. Y si lo pasamos a dólares, estamos hablando de más o menos 560 millones de dólares para los terneros. Para los novichos estaríamos hablando de 800 millones de dólares. Más, simplemente, simplemente por intentar organizarnos de tal manera y transformar nuestro rodeo en algo más eficiente y aumentar estos 8, 9 puntos, ojalá pudieran ser más. Simplemente con optimizar nuestro sistema productivo. Miremos un ejemplo. Fíjense estos establecimientos. Para los amigos que no son de la región, les voy a hacer una pequeña caracterización de esta región. Estos son establecimientos del Departamento del Lago Argentino, que tienen puntualmente una zona de meseta, que tienen una particularidad. Se manejan con un sistema de transhumancia, más o menos, manejando veranadas e invernadas. Eso significa que las veranadas son los campos más altos, que están alrededor de los 700, 900 metros sobre el nivel del mar. Son campos mejores, porque reciben más humedad. La humedad residual del invierno, de las nevadas. Pero son campos donde son tardío el desarrollo del pastizal. Y las invernadas son campos que están bajos, alrededor de los 250, 300 metros sobre el nivel del mar. Y con temperaturas más cálidas, por decirlo de alguna manera. Pero con productividades muy bajas. Imagínense que los campos de Granada, de estas regiones, pueden estar entre 500 kilos de materia seca, 700 hasta 800, los mejorcitos. Pero los de Invernada, de 80, 90 a 60 kilos de materia seca por hectárea. Bueno, estos dos establecimientos, estos dos establecimientos tienen la determinada particularidad. Puntualmente, el primer establecimiento, el establecimiento E que le puse acá, tiene un tamaño rodeo de 595, 600 vacas. Y el establecimiento Efe, unas 375. La condición, bueno, la disponibilidad forrajera la comenté. La condición corporal al servicio, que ya lo vamos a ver, en el primer establecimiento tiene una condición 2, en el segundo una condición 3. El porcentaje de premisa en el primero fue del 68%, en el segundo 80%. El porcentaje de destete, 59% en uno. Y en el Efe, un porcentaje de destete del 78%. El peso de destete, en el primero de 138 kilos, y en el segundo de 167 kilos. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Si esto lo pasamos a kilos producidos, el establecimiento E, con 351 terneros detectados, con la cantidad de terneros, perdón, 351 terneros detectados, los 138 kilos que les hablaba antes, nos da unos 48.000 kilos. El segundo establecimiento, con menos terneros, produce prácticamente lo mismo. Las condiciones corporales al parto de los 12 establecimientos, hay una diferencia importante. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Cuál es el más rentable? No habría mucho que pensar, como dice el Efe, el segundo establecimiento. Pero bueno, hay aquí una pequeña trampita. Esto, estoy hablando, amigos, de un mismo establecimiento. El mismo establecimiento cambió su estructura de rodeo en tres años, cuatro años, y logró ser más rentable. O sea, tener vacaciones en un campo donde tenemos una oferta forrajera limitada, es un error que se comete a diario. Pasa con esto y pasa con el ovino. La rentabilidad, los ingresos se reducen y automáticamente se retiene hacienda. O se intenta aumentar la cantidad de hacienda en el rodeo para obtener más terneros para llenar una jaula. Y esa es un pensamiento erróneo. Este establecimiento pasó a tener menos vacas con mejor condición corporal de adestetar más cantidad de terneros porque el porcentaje de terneros aumentó y a producir la misma cantidad de aquí. Para entender cómo funcionan nuestros rodeos, realmente tendríamos que retraernos, retrotraernos en el tiempo, ¿no? Tampoco tanto. El ciclo productivo de un rodeo. Yo creo que todos, todos ustedes productores, por ahí hay gente que no es productora o gente que está estudiando, pero esto lo maneja y lo entiende o por lo menos lo ha leído. Todo lo que queremos nosotros lograr con el rodeo es que durante un año calendario los cuatro eventos más importantes, que es el servicio, la aparición, el destete y la requería, actúen en forma conjunta, en forma equilibrada y permita obtener la mayor cantidad de terneros por rodeo. O sea, en un ciclo productivo anual, calendario, como ahora lo estiramos y lo presento mes a mes, ocurren los eventos más importantes en los distintos meses. El servicio puntualmente, que es un momento crucial y crítico en el cual tenemos que lograr que nuestras vacas estén con una condición corporal suficiente como para iniciar su actividad hormonal, producir un óvulo, permearse y mientras tanto seguir amamantando el ternero que tiene al pie. Para poder serponiar necesita un toro fértil con capacidad de servicio probada y no solo eso, sino que se tienen que encontrar, por lo tanto, tienen que estar en una superficie y en un porcentaje en relación todo lo acorde para que eso pueda lograrse. Tratamos de acomodar el servicio a las curvas de crecimiento forrajeros que tenemos en cada región. Y durante las etapas, durante cada una de las etapas, tratamos de implementar las medidas de manejo básicas para poder lograr la eficiencia necesaria y la productividad puntualmente de este rodeo. Hay distintos elementos en cada zona que caracterizan la productividad de estos rodeos. Cada rodeo produce, un rodeo mal produce dos salidas importantes de productos. Uno son los terneros y otro muy importante y no muy deferido, es el de la vaca de refugio. siempre planteamos en el momento de mirar, estudiar un rodeo y buscar los puntos álgidos que tiene ese rodeo o tratar de encontrarle la vuelta cuando lo vemos ineficiente. tratamos de objetivizar y plantear puntualmente cuáles son los distintos objetivos de rodeo. Y yo creo que cualquier rodeo, todos los rodeos tienen cuatro puntos importantes que plantearse como objetivos. necesitamos producir un rodeo tiene que producir un ternero por año por vaca perdón, un ternero por vaca por año, lograr el peso del pete un peso superior a 150 kilos, lograr tener una edad al primer servicio de 24 meses y optimizar o mejorar la calidad de nuestros perfugos. Esos son los cuatro objetivos básicos que tenemos que tener en cualquier proyecto. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo está la TIA hoy en nuestra región? Tenemos bajos pesos al nacimiento y al descente, bajos pesos como les indica la en el primer servicio, los porcentajes de marcas producidos, los rodeos envejecidos, hay mucha cantidad de vacas improductivas, los lotes de terneros por ende son de subniformes y termina redondeando esto en que el producto tiene poco valor. Si nosotros tenemos los rodeos envejecidos, tenemos mucha vaca improductiva o vaca con condiciones corporales reducidas por su dentición, esa vaca en general es una vaca que no puede ciclar normalmente, por lo tanto, si se preña con suerte, es a entrada en el verano donde la condición corporal mejoró un poco y esa vaca es una vaca que va a estar atrasada en la pasión por supuesto, dándonos esos terneros de bajo peso del nacimiento. Bajo peso del nacimiento significa bajo peso del estero. Y ustedes bien saben que cuando un lote de terneros se comercializa o se pretende comercializar primero cuando cargamos un camión se busca cargar más pesado lo mejor y en el corral queda todo lo que nosotros le llamamos etiquetaje. Lamentablemente cuando lo que queda en el coral está digamos está en condiciones de bajo peso y de enfrentar un invierno con bajo peso y encima son hembras eso complica más el cuadro porque probablemente esa ternera si logra sobrevivir si logra sobrevivir va a ser una ternera que va a entrar tarde en su primer servicio va a ser una ternera que tenga un desarrollo ineficiente y que sea ineficiente toda su vida entonces si mantenemos los rodeos desordenados y con la aparición de su uniforme y con los pesos de su uniforme siempre los lotes de terneros que salgan a la venta van a tener menor valor de producto y el ordenamiento del rodeo ¿de qué se trata? ¿de qué hablamos cuando hablamos del ordenamiento del rodeo? yo creo que lo más sencillo y por eso hacemos hincapié en que no digamos no hay magia para hacer con esto esto simplemente simplemente es tratar de ver lo que tenemos y a partir de lo que tenemos empezar con cuestiones muy sencillas y muy básicas por ejemplo la identificación individual de las de los animales hoy por hoy hoy por hoy en Argentina la identificación ya está instalada está inaugurada y vino para quedarse cuando ya llegó al fin de su vida útil por supuesto y va perdiendo condición corporal en esta región se debe puntualmente a la mala dentición al desgaste dentario que hay tengan en cuenta que estamos hablando de campos donde sus invernadas con 80 con 60 kilos de materia seca por hectárea tienen la característica de que esa materia seca tiene muy poca altura por lo tanto comen a muy ras del piso y eso genera que continuamente más el viento que hay en esta región que carga las plantas de arena produzcan un efecto abrasivo sobre las dentaduras y produzcan un desgaste dentario mucho antes de su edad cronológica pero bueno para el caso es exactamente igual no interesa que la vaca tenga 5 años o 15 lo que interesa es que pueda seguir comiendo y levantando pasto con la característica que acá como les decía tienen la particularidad de comer como un ovino eso genera ese desgaste hace que la vaca pierda condición corporal y que al perder condición corporal por supuesto que la reproducción pasa a ser un lujo ciclar pasa a ser un lujo producir un ternero con todo lo que eso implica que llegue a término y el parto todas esas condiciones hacen de que realmente producir un ternero a término y en calidad sea todo un logro y un desafío nos da en general esa vaca se atrasa en su preñez y genera una cola de aparición una cola de aparición que digamos la curva de aparición está invertida esos terneros nacidos tardes pero tratados de sacar en la época que se sacan siempre que es entre abril y mayo hacen de que el peso al destete y al cargar al camión sean pesos bajos si ese ternero es una hembra y quedó en el corral porque el peso era inferior a 130 kilos 120 kilos esa ternera probablemente se recrie con el lote no se destete se recrie con el lote y en dos años entra a servicio o al año y medio o apenas empieza a ciclar y eso y eso perdón ¿se cortó? no no si adelante perdón 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 y eso nos hace de que esas vaquillonas nos queden en el rodeo no por la selección que hemos hecho para reponer sino por una cuestión accidental bueno eso nos da esa desuniformidad de lotes que le hablaba y menor valor del producto entonces entonces claro yo había llegado perdón hasta acá que les hablaba de la identificación del rodeo y les comentaba un poco que por lo menos en Argentina hoy por hoy tenemos la ventaja o el logro de tener una identificación del 100% de los rodeos formales ¿qué hablo de rodeos formales? de rodeos en los cuales sus dueños tienen quick tienen rempa tienen quit comercializan sus animales a través de los canales de comercialización formales esos rodeos el 100% está identificado lo que pasa que esa identificación que es una caravana doble para los que no son de Argentina es una caravana doble en la cual figuran un número de rempa un número de quick y un número de identificación individual con un código de seguridad les decía el 100% de los rodeos formales de Argentina lo utilizan pero el 32% de los rodeos de cría hablando siempre son los que utilizan esa identificación para llevar registros eso es algo en lo cual uno puede empezar a cambiarlo y es algo muy sencillo un cuaderno una libreta hoy por hoy una tablet una computadora en el corral o simplemente la libreta de siempre para identificar cada uno de los animales y cargarle algún dato tan sencillo como saber que esa ternera que estamos carabañando que probablemente sea en el momento de su vacunación contra brucelosis sabemos que por lo menos nació en la primavera pasada entonces ya tenemos una fecha aproximada de nacimiento y a partir de ahí cuatro meses más cuatro meses menos en un animal a partir de los seis siete ocho años no interesa bueno otra condición para el ordenamiento del rodeo es la distribución etaria y la categorización del rodeo los que les decía hace un ratito que Santa Cruz puntualmente tiene el 60% de los rodeos envejecidos ¿qué significa eso? que por diversas condiciones pero puntualmente porque durante muchísimos años muchísimos años la vaca no tuvo valor de reventa valor de reventa eso hacía que el productor no pudiese ni siquiera llegar a pagar el flete en su momento para sacar esa vaca hacia un destino de faena o revenderla para cambiarle de categoría sobre una pastura y después ir a faena por lo tanto ese animal quedaba en el establecimiento y al quedar en el establecimiento seguía integrando parte del rodeo por lo tanto al ser campos que toleran determinada carga como cualquier campo del mundo y estar dejando esta categoría pisando el campo hacíamos que por una cuestión lógica desde Forde sacásemos a jaula las categorías que tendrían que venir para reposición uno de los principales uno de los principales objetivos que tenemos que tener en un premisa que tenemos que tener hoy por hoy en los rodeos en el ordenamiento de nuestros rodeos es poder revalorizar esas categorías improductivas cambiarlas de categorías de categoría y poderlas extraer un punto que parece arcaico pero lo vemos continuamente les les pasé el dato del porcentaje de establecimientos que no estacionan el servicio eso trae aparejado un sinnúmero de consecuencias que las vamos a ir viendo una a una el estacionamiento del servicio la identificación individual todo si a esto le sumamos una tecnología tan sencilla como la incorporación del tacto rectal a los rodeos nos ayuda con ese ordenamiento por supuesto que el control de toros el control de toros es crucial es crucial en cualquier rodeo de cría tengan en cuenta que se llevan una parte importantísima de digamos de lo que representa no solo la genética sino la productividad del rodeo por la cantidad de toros en relación a vacas entonces un toro un toro no controlado un toro en la cual el cual no tenga capacidad de servicio un toro que tenga algún tipo de enfermedad que tenga algún tipo de impotencia o generandi proporcionalmente nos va a producir un daño mucho más marcado que tener algunas vacas improductivas otro punto a tener en cuenta en el ordenamiento por supuesto es la recría de vaquillonas para el primer servicio que eso hablaremos quizás un poco hoy o la semana que viene y por supuesto poder implementar programas sanitarios a cornes acá les pongo esta foto esto parece un chiste pero estas son fotos la mayoría de las fotos que ustedes van a ver acá son fotos tomadas por nosotros por el equipo de trabajo y esto es real esto es algo que encontramos esta dentición frecuente en los rodeos y y bueno acumular ancianas les puse de título no es negocio y lo hace el 50-60% de nuestros rodeos la mala condición corporal de estas vacas de las vacas cut como les decía tienen una muy mala salida comercial ¿cómo podemos mejorar la calidad de estas vacas cut? tienen que tener tres condiciones no tienen que gestar tienen que ser vacas que no entren a servicio que no tengan cría al pie y no restringidas al peor campo eso se puede hacer es sencillo hacerlo se puede hacer la combinación de técnicas es lo importante poder hacer un tipo de estete de esos terneros identificados como hijos de esa vaca y algún método en el cual nos asegure que esa vaca no se vuelva a preñar si tenemos la posibilidad de tener campos como para separarlas del rodeo en el momento de servicio perfecto y si no tendríamos que buscar algún método de anticoncepción hago una pausa acá Pepe ¿se escucha? ¿todo va bien? y vamos bárbaro perfecto bueno buenísimo con respecto a esta combinación de métodos nosotros hicimos un trabajo en el cual utilizamos un método anticonceptivo en vacas CUT que realmente tuvimos unos resultados perfectos superlativos calculo que mucha gente debe conocer esto para el que no lo conoce la utilización de estos dispositivos que se llaman DUV que los diseñó y los patentó un colega argentino que se llama Enrique Turin es una tecnología que está al alcance de la mano no es algo caro se paga solo con los kilos ganados y es como el dispositivo intrauterino que se utiliza en la mujer nada más que acá van dos por animal por supuesto debido a que el bovino tiene dos cuernos uterinos este dispositivo tiene la capacidad de ser espermicida y a su vez de generar un un medio digamos un síndrome de útero lleno lo que hace que la vaca deje de ciclar hicimos un trabajo hace varios años con muchas vacas y vimos unos resultados espectaculares bueno la vaca en condición corporal tres o cuatro puede ir a exportación directa hay trabajos hechos acá mis compañeros de trabajo Javier Mancilla lo hizo y hablará en algún momento sobre ello en lo cual se ha logrado que esa vaca que antes se moría en el campo hoy por hoy en las condiciones adecuadas pueda llegarse directamente a exportar generando para el establecimiento entre un 10 y un 15% de ingresos del ingreso total del establecimiento cambiar de categoría para lograr para lograr eso es uno de los objetivos que tenemos que tener planteados y al final el precepto que todos vivimos hablando que una vaca por un ternero por vaca por año realmente es el santo grial de la cría y puede ser nosotros tenemos que tener en cuenta que en un año en 365 días una vaca tiene que tener una gestación de 270 días un puerperio de 35 45 días más menos y una chance de preñez de un intervalo parto-concepción de 60 días el puerperio supongo bueno para por ahí quien no esté familiarizado con la palabra o utilice otro término es ese tiempo en el cual el útero se recupera desde el parto hasta volver a estar en condiciones como para volver a recibir una gesta durante todo este periodo de parto puerperio la vaca tiene que estar amamantando su ternero y tiene que perdón y tiene que estar intentando gestar eso es un costo energético para la vaca muy interesante por lo tanto si no lo puede lograr entramos en una condición que se llama anestro que es la pérdida de ciclicidad la vaca no cicla y cuanto más días está sin ciclar más se nos estira ese intervalo parto-parto o el intervalo parto-concepción el anestro este anestro post-parto tienen varios factores tiene factores medioambientales puntualmente los factores nutricionales que son los más importantes tiene factores fisiológicos que ya hablaremos en otra charla puntualmente del área reproductiva y tiene factores sanitarios nosotros nos interesa ahora los factores nutricionales esto es una curvita que hicimos de un trabajito en el cual juegan o se presentan los digamos los tres aspectos importantes en la vaca la combinación entre ellos ustedes ven la la línea a bordo son los requerimientos nutricionales a lo largo de cada una de las estaciones la línea celeste la condición corporal a lo largo de las estaciones y la línea verde es la disponibilidad de pasto la disponibilidad forrajera a lo largo de las estaciones en esta región hacer combinar esto realmente es un desafío les mencioné condición corporal y y que es condición corporal nos es importante nos interesa medirla y si realmente es un digamos es un método o una herramienta una herramienta que nos ayuda mucho a nivel campo una vez que uno tiene el ojo hecho porque mide el grado de reservas corporales grasa y músculo independientemente del peso corporal entonces porque nosotros podemos tener una vaca de 500 kilos y estar flaca o una vaca de 350 kilos y estar realmente gorda es como decir y bueno yo tengo mi primo Pepe que mide 2 metros 5 y pesa 100 kilos o mejor dicho tengo un primo que pesa 100 kilos ustedes lo primero que te viene a la cabeza es decir miércoles está con sobrepeso pero si después le digo que mi primo Pepe mide 2 metros 5 ustedes ahí se darán cuenta de que 2 metros 5 100 kilos para 2 metros 5 es un peso totalmente acorde por lo tanto ese índice de masa corporal que se utiliza en el humano nosotros lo utilizamos en bovinos en relación al tamaño y al peso esa esa relación nos permite medir digamos a través de la medición esta nos permite tener una idea de las reservas que tiene este animal ¿cómo la medimos? es una apreciación visual puntualmente de la zona de cadera y de la cola este es un cuadro de un trabajo que presentó el ingeniero Mancilla y esta es la clasificación que hay hay dos clasificaciones una que es una escala del 1 al 9 y otra clasificación del 1 al 5 que es la que más utilizamos nosotros la otra se utiliza más para cebollinos y para ganado lechero no voy a entrar en detalles de esto pero simplemente yo les voy a mostrar por supuesto que los extremos son ¿no? ahí tenemos dos extremos de ejemplo por supuesto que el de abajo es digamos con photoshop pero acá estas son fotos reales tomadas por nosotros la condición corporal la podemos clasificar esto como el COVID son casos autóctonos fíjense ahí tenemos una condición 1 ahí podemos tener una condición 2 una condición corporal 3 una condición corporal 4 y una condición corporal 5 sacada hace hace poquito días de una jaula que que fueron a a Buenos Aires fíjense si es importante la condición corporal y la y su relación con la preñez y con los eventos reproductivos el porcentaje de celos esto yo relaciono en este cuadro la condición corporal al parto y el porcentaje de celos a los 80 días posparto las vacas con condición 2 el 62% de las vacas entraban en celos en condición 3 el 88 en condición 3 y medio más el 98 después evaluamos el porcentaje de preñez en las distintas condiciones corporales en condiciones la condición corporal es relacionada con los porcentajes de preñez a medida que iba pasando la temporada de servicio a los 45 días a los 60 días y a los 90 días y es matemático a medida que mejora la condición corporal la preñez aumenta proporcionalmente esto no es ningún secreto y qué incidencia tiene la condición corporal en el intervalo parto-parto y en el porcentaje de estete fíjense que las condiciones corporales bajas el intervalo parto-parto se extiende y el porcentaje de estete es menor entonces es importante la condición corporal y por supuesto que es importante ustedes tengan en cuenta que acá este investigador Waterman propuso esta teoría que dice que digamos estos preceptos que la ingesta de nutrientes de calidad y las reservas de grasas corporales son los principales reguladores de la función ovárica la restricción nutricional produce una marcada disminución de las hormonas de las hormonas ya sea los factores de liberación de hormonas como tanto la LH y el 17 beta-extradión el 90% de las vacas multíparas o sea que parieron varias veces y el 65% de las vacas que paren por primera vez que no pierden sino que se mantienen mantienen su estado corporal presentan seros fértiles a los 60 días postparto entonces el anestro postparto debido a la condición corporal es una realidad les dije que había factores medioambientales nutricionales y también hay factores fisiológicos hormonales los factores fisiológicos directos están relacionados puntualmente en este caso de los que les quiero hablar a a la incidencia que tiene el ternero en esa en ese reinicio de la actividad ovárica está comprobado ya científicamente hace muchos años que mientras hay lactación la disminución pulsátil de hormonas hipofisiarias mientras dura la lactación es muy marcada la concentración de prolactina elevada induce esa disminución esa la prolactina es una hormona que se genera durante la lactación durante el hecho de amabantar y el estímulo visual y auditivo del ternero produce una elevación del cortisol en sangre o sea genera un estrés sobre la sobre la madre sobre todo cuando cuando se hacen esos destetes corral de por medio que genera una inhibición en forma directa sobre la actividad ovárica esto es un un trabajito que se hizo hace muchos años y así comparaba en un lote de inseminación tengan en cuenta que este es un lote de inseminación la diferencia entre lo que entre lo que más nos importaba en ese momento que era el porcentaje de preñes de un lote de inseminación con a tiempo fijo con cría al pie y un lote con terneros con destete temporal fíjense el peso inicial de las vacas de un lote y del otro el peso de los terneros el inicial y el final y sobre todo los índices reproductivos o sea si bien el ternero destetado pierde peso durante el destete temporario redunda en este caso que estamos buscando que la actividad ovárica no se bloquee y esa actividad ovárica en este momento es más importante que se preñe la vaca con toda la inversión que se está haciendo para una inseminación a tiempo fijo en detrimento de algunos kilos que pierde el ternero durante ese destete temporal hago otra pausa ¿se escucha bien Pepe? Julio? y dale nada al rodillo ¿todo bien? y si bárbaro perfecto para incorporar el destete en los rodeos yo esto voy a hablar bastante rápido porque se nos va a acabar el tiempo pero les quiero simplemente mencionarlos normalmente usamos el término destete hiperprecoz precoz o tradicional el tradicional es el destete que se hace normalmente en los establecimientos de acá de la Patagonia que es el destete a los seis meses en el momento en el cual cargamos jaula en el momento en el cual seleccionamos las terneras el destete hiperprecoz es un destete que se está utilizando hace muchos años en Provincia de Buenos Aires que se hace durante 14 días utilizando algún método tipo enlatado o directamente separación total con la madre no es muy recomendable para esta región y el precoz es un destete que se hace a los 60 días el precoz con con la utilización de ayudas como puede ser la famosa chapa o el destetador plástico es la herramienta que nosotros más utilizamos como se ve en la foto esta porque si bien el vínculo con la madre sigue estando visual no genera el estrés y la madre rechaza al ternero por bueno porque la chapa esta produce molestias en el momento del mamado a esto muchas veces se le agrega dos sistemas de digamos de acompañamiento al destete que es el crifidin y el crifgrafin que son simplemente a esto también se le llama el primero se le llama escamoteador que son áreas donde el ternero puede ingresar a recibir alimento sin que pueda ingresar la madre y uno se hace sobre pastura y el otro se hace con alimentos suplementados el objetivo principal de cualquiera de estos destetes es poder salir de la nestra y poder empezar a ciclar lo antes posible dentro de los objetivos que habíamos mencionado vuelvo atrás de tener un ternero por vaca por año y dentro del ordenamiento del rodeo una herramienta que no podemos dejar de hablar es el estacionamiento del servicio parece parece digamos algo antiguo hablar de esto pero realmente con los porcentajes que tenemos en Santa Cruz de rodeos estacionados es un tema que tenemos que seguir trabajando hasta poderlo lograr y realmente la idea de estacionar el servicio no significa esto tenerlos todos estacionados todos uno al ladito del otro sino estacionar el servicio realmente es poder lograr que los toros estén con las vacas en el momento que nosotros creemos que es el mejor momento para ello tiene ventajas y tiene desventajas tiene más ventajas que desventajas dentro de las ventajas es que hacemos logramos lo que es la coincidencia entre lo que son los recursos nutricionales y la curva forrajera logramos una uniformidad en el destete porque tenemos todos los terneros nacidos dentro de un periodo controlado algo muy importante que es mayor control sobre de aparición sobre las vaquillonas que son digamos las más sensibles en el momento de la aparición podemos implementar planes sanitarios fácilmente porque tenemos todos los terneros con la misma edad con pesos similares tenemos menor desgaste de los toros porque realmente si bien están muy concentrados y tienen mucho trabajo el trabajo es durante un corto periodo y con un porcentaje adecuado no hay ningún tipo de desgaste en el toro no es lo mismo que estar durante todo el año sin un tiempo de descanso sin un tiempo de cambio de condición corporal el estacionamiento de servicio también nos permite la incorporación del tacto rectal y como desventaja que podemos encontrar es que podemos tener un bajo porcentaje de preñes durante los dos primeros ciclos productivos posteriores a la incorporación del estacionamiento de servicio los sistemas de estacionamiento de servicio son muchos pero yo los los clasifico así porque me parece algo digamos fácil de entender y que lo podemos aplicar y realmente no tiene ningún costo no tiene ningún costo no tiene ninguna digamos incorporación de técnicas complicadas simplemente es elegir elegir qué método podemos utilizar el servicio continuo por supuesto es el servicio a lo largo del año con todas las contras que ellos llevan después tenemos el servicio que yo le llamo dinámico un servicio dinámico que o por ahí Carrillo lo llama servicio semiestacionado es un servicio en el cual empezamos lo recortamos de 12 meses a 6 meses después la próxima temporada lo acortamos de 6 meses a 4 meses y por último lo cortamos a 3 meses el abrupto es directamente decidir de un año al otro que vamos a estacionar el servicio en 3 meses con lo que eso conlleva que es lo que les comentaba antes que va a haber un porcentaje de vacas que van a quedar vacías y bueno ese es un costo que mucha gente lo asume y otras personas no están digamos no están de acuerdo con asumir ese costo por lo tanto lo hacen progresivo lo importante es ponerse el objetivo de lograr estacionar el servicio por lo tanto tener una aparición semiestacionada hasta una aparición estacionada no durante todo el año con esa desorganización y esa de su uniformidad de terneros que encontramos con los servicios continuos el servicio continuo nos permite tener también a los toros controlados perdón el servicio estacionado nos permite también tener un control de toros porque podemos tener los toros todos juntos en un cuadro en un potrero en una parte del establecimiento armado para tal fin donde podemos tenerlos aislados del resto del rodeo aislados de otros toros vecinos podemos suplementarlo minimizamos el riesgo sanitario al tenerlos todos juntos y aislados de otros establecimientos y los tenemos a disposición para hacer el control andrológico del preservicio que es sumamente importante ese control andrológico preservicio es el control de lo que son enfermedades venéreas con los raspajes con el sangrado poder evaluar su capacidad de servicio y la posibilidad de asignar y ordenar el entore eso quiere decir que nosotros si tenemos los toros que los podemos trabajar en una época del año donde no tenemos otras cosas que hacer podemos tomarnos el tiempo de hacerle una prueba de capacidad de servicio elegir los toros adecuados para el entore de las vaquillonas ver si son toros comprados si son toros que vienen de cabaña ver que toros hijos de algún toro con facilidad de parto para esas vaquillonas realmente los beneficios de poder lograr tener el servicio estacionado y los toros controlados son muy altos este estacionamiento de servicio también nos permite incorporar una técnica tan antigua casi como la vaca que es el tacto rectal el tacto rectal o control ginecológico por servicio es una herramienta que hoy es indiscutible es una herramienta que nos permite nos permite hacer una lectura de cómo está nuestro rodeo obtener datos que es crucial detectar problemas obtener datos en los cuales podemos saber si esa vaca es fértil o es infértil o subfértil la edad aproximada gestacional simplemente una clasificación básica de tener premieses grandes premieses medianas y premieses chicas para después pensar la curva de aparición o digamos predecir la curva de aparición futura detectar problemas vacas con alguna alteración anatómica como pueden ser las vacas free martin o alguna patología postparto que le produjo un desgarro en cervix una vaca que no se va a premiar o poder palpar ovarios y saber si esos ovarios son funcionales o no siempre uno puede palpar las estructuras ováricas y nos va a dar la pauta de si esa vaca realmente cicla y es una vaca fértil y a eliminar los animales improductivos nosotros sabemos o sea con el tacto podemos ver que si una vaca en condición corporal óptima que ya tiene un ternero destecado y es una vaca con una edad digamos una boca apta para seguir en el rodeo si esa vaca no está preñada podemos buscar las causas o directamente rechazarla y lo que le decía predeterminar nuestra curva de aparición futura y prestar especial cuidado a lo que es el entore de vaquillonas en realidad prestar especial cuidado a las vaquillonas que están por parir eso es lo que quise decirles en la diapositiva porque muchas veces en el tacto podemos determinar que haya una desproporción por ejemplo materno-fetal saber que esa vaquillona no va a poder parir y bueno esa vaquillona realmente viene de la historia más complicada o más conflictiva que tienen los rodeos en Santa Cruz ustedes tengan en cuenta no es nuevo lo que les estoy contando pero que el progreso genético de un rodeo lo vamos haciendo o lo vamos logrando gracias a la incorporación de las vaquillonas porque un rodeo ordenado un rodeo funcional un rodeo donde estamos un rodeo eficiente donde estamos incorporando genética comprando toros haciendo inseminación artificial o simplemente haciendo selección va a ir mejorando inediblemente a través de los años y produciéndonos hembras superiores a sus madres haciendo las cosas bien por supuesto por lo tanto esa ternera viene presionando produciendo una presión de selección hacia arriba y nosotros le tenemos que abrir las puertas un error un error muy común es echarle mano a las vaquillonas cuando o a las terneras en el momento de cargar la jaula cuando no alcanzan los terneros para llenar la jaula y hay que completarla y se eligen las mejores o por lo menos las más grandes la vaquillona es la digamos la elite de nuestro rodeo y hay que prestarle digamos una atención digamos prioritaria la edad al primer servicio o la edad al entore realmente es preocupante porque durante la década del 60 y 70 se hicieron cientos de trabajos se escribieron cientos de libros sobre el entore a 15 meses en muchos lugares ya se dejó de hacer o por lo menos se dejó de hacer sobre campos naturales las condiciones de Patagonia fíjense la foto que les puse ahí ese es un campo de lo que le hablaba no sé si tiene 60 kilos de materia seca por hectárea ahí tiene que criarse una vaquillona y llegar a su primer servicio con el 70% 75% de su peso de adulta eso no lo hace a los 15 no lo hace a los 15 meses y si lo hace todavía no terminó el desarrollo pero se lo firmo y si terminó su desarrollo por lo menos el 90% o 80% de su desarrollo lo terminó y tuvo la suerte de premiarse yo les aseguro que esa vaquillona en su segundo servicio no se premia y por eso tenemos entre el 45% y el creo que 58% después vamos a ver la diapositiva de error en las premieses en el segundo servicio por lo tanto el peso al primer entor es importante pero la edad al primer entor es importante los mejores resultados los hemos visto con vaquillonas que llegaron a los dos años por más que a los 17 18 15 meses hayan tenido casi el 70% del peso de adulta el problema al elegir la edad mal la edad del entor acá estaba lo que les quería decir el 65% de los vaquillonas en nuestra región falla en el segundo servicio el 65% me quedé corto el 65% tenemos entre un 8 y un 11% de mortandad al parto y un 34% de distocias eso no es negocio para nadie es negocio porque lo que nosotros más estamos protegiendo el digamos el la frutilla la torta de nuestro rodeo que es lograr una vaquillona superior la estamos fusilando y eso a su vez nos genera cola de servicio y cola de aparición esa vaquillona que tuvo una distocia el 34% de esas vaquillonas tuvieron distocia ese 34% esas 34 vaquillonas de la 100 que estaban para el servicio tuvieron que ser asistidas en su parto y probablemente no probablemente con seguridad no se van a poder preñar dentro del periodo del servicio que nosotros estamos estacionando van a quedar fuera del ciclo de servicio por lo tanto van a perder un año o sea perder un año en el segundo servicio con el riesgo del 8 al 11% de muerte y de quedar con un 34 quedar en el 65% de esas vaquillonas que no van a preñarse en el segundo servicio tiene sentido o no realmente es preferible esperar perder el año al inicio y no perder el año en el segundo servicio porque de ahí no se recupera hay un hay un trabajo en el cual relaciona el la edad al primer servicio el peso al primer servicio y la diferencia que hay en las distintas regiones de acuerdo a las horas luz al ciclo sicardiano de las vacas de la vaquillona al crecimiento compensatorio salida del invierno y el índice que mide ese trabajo marca que la ganancia en lo que es progreso genético que tenemos cuando se toma una mala decisión es prácticamente nulo por lo tanto no me voy a cansar de decirlo que esperar la vaquillona dos años es una buena espera y lo van a se lo va a compensar con partos con ser multipara a lo largo de su vida los índices esperables que tendríamos que tener con un rodeo ordenado medianamente ordenado pero envías a a tener un ordenamiento final es tener un porcentaje de premies en vaquillonas de dos años del 95% porque la vaquillona tiene no está criando si a los dos años ya terminó su crecimiento su desarrollo está con el peso y la condición corporal que necesita su sistema hormonal está a pleno y no tiene desgaste en otra cosa que en producir su ovulación y preñarse por lo tanto las vaquillonas que no se preñan en el primer servicio con las condiciones que hablamos de tener dos años de estar con más del 70% de su peso de adulto y en las condiciones adecuadas nos tiene que dar un 95% de premies la vaquillona que no se preña en esas condiciones hay que sacarla del sistema un porcentaje de vacas de premies en vacas del 85% es algo esperable podemos pensar en algo más por supuesto que podemos pensar en algo más pero yo creo que es un buen porcentaje comparado a los porcentajes que hoy tenemos el porcentaje de terneros de detrás 70% está bien pensar en 70% o más bueno vamos por un punto por vez yo creo que si nosotros acá estamos con 54 56 58 en los mejores casos de terneros de detrás lograr llegar a 65 70 ya es un logro acuérdense siempre de ese ejercicio que hicimos al principio en el cual saltamos como promedio general de Argentina del 62 61.2% a 70% como tiene Chile y el ingreso como aumentó a nivel país 2.104.000 terneros más es para pensar una condición corporal alentores de 3.5 poder reponer del 18 al 25% anual según la presión de selección que tengamos y la edad del rodeo los toros tenerlos 5 años de servicio estamos hablando de toros de 7 años o de 6 años y un peso de destete superior a la media regional de 165 kilos ese es un objetivo del cual vamos a hablar en otra charla probablemente en Ingeniero Cabana o Julio hablen de lo que son las recrías y hay mucha tela para cortar en ese tema las vacas de refugio a venta tienen que estar vacías y en una condición corporal no menos de 3 yo creo que esto es posible y ese es el camino esto no genera gasto más que trabajo más que sentarse a hacer lo que a los productores y a lo que a todos más nos gusta hacer que es pensar cómo mejorar nuestra producción no sólo pensar en cómo mejorar los alambres en cómo mejorar que es parte de lo importante de la producción por supuesto sino en ver qué nos estamos perdiendo porque estamos perdiendo de ganar tener el 40% el 30% de vacas vacías en un rodeo el 50% de vacas vacías en un rodeo estamos perdiendo de ganar y tenemos ahora puntualmente hablando de la Patagonia tenemos condiciones realmente que nos ayudan y nos pueden ayudar a progresar como región tanto nosotros como nuestros vecinos de Chile tenemos unas condiciones que por ahí pueden llegar a ser muy favorables somos libres de aptosas sin vacunación por lo tanto ese potencial está ahí para poder ingresar a mercados el día de mañana con mercados de valor y como les puse acá de carne con hueso algún día eso se va a abrir somos libres de las enfermedades espongiformes de las encefalitis espongiformes no es poca cosa tenemos un stock vacuno que tiene muy buena calidad genética realmente hay muy buena genética en los rodeos patagónicos y estamos situados también en uno de los ambientes que tiene mucho prestigio a nivel internacional esa fortaleza de imagen ayuda a la hora de hacer buenos negocios y tiene un mercado cautivo como les hablábamos antes cautivo para los cortes con hueso que realmente con precios del 100% a sus similares del resto del país por lo tanto yo creo y creo no hay que equivocarme que el futuro de esta producción realmente está en nuestras manos así que esto era lo que yo les tenía para comentar sé que hay mucha información y tenía que dedicarle más tiempo para desarrollar cada uno de los temas pero realmente se nos pasó una hora y media y quedaron algunas cosas colgadas pero calculo que en las distintas charlas que vayamos teniendo podemos ir metiendo y mechando los temas que quedaron colgados bueno desde ya muchas gracias bueno gracias Rodrigo y la verdad que pese a los problemas que tuvimos técnicos la audiencia se mantuvo firme y con un buen número importante así que le queremos agradecer también su paciencia Rodrigo yo acá anoté algunas preguntas que han hecho que son las siguientes una dice Rodrigo decís bajo peso al nacimiento se correlaciona con bajo peso al destete pero ok o sea dice hay una correlación pero hay que usar todos curve vender o la incorporación de inseminación con uso de heterosis incorporando mejora de calidad en esa F1 ¿se entiende la pregunta? sí, sí la entiendo sí, por supuesto los bajos pesos al destete yo tengan en cuenta una cosa yo no sé quién hizo la pregunta si es algún productor de acá de la zona tengan en cuenta que la correlación entre lo que es peso al nacimiento y peso al destete yo no estoy hablando de digamos de un problema genético estoy hablando de un bajo peso de desarrollo está comprobado de que pasa lo mismo que en los chicos en los niños en condiciones de desnutrición de las madres o sea el potencial genético no se expresa la incorporación de genética con la inseminación artificial por supuesto que nos nos ayuda a mejorar en muchos puntos pero yo de lo que estoy hablando por eso no les hablé la semana que viene hablaremos de reproducción puntualmente y por ahí de genética también no les hablé de problemas de peso al nacimiento por cuestiones genéticas simplemente por lo que es mala condición corporal de las madres los terneros al destete también van a estar correlacionados su bajo peso porque esa madre que no llegó en buena condición al momento del parto probablemente si no sean las condiciones adecuadas probablemente no puedan producir la cantidad de leche suficiente como para generar en el ternero un crecimiento digamos acorde a su edad a medida que va avanzando y si encima estamos hablando de campos en los cuales no nos sobra mucha materia seca de 500 600 700 kilos de materia seca de baja calidad para un ternero sigue necesitando ese ternero el aporte nutritivo de la vaca y se genera esa vinculación negativa ese feedback negativo sobre la ovulación de la vaca y nos quedamos con un ternero chico flaco y una vaca vacía no sé si le respondí bien a la persona que preguntó pero el tema de incorporación de inseminación artificial y de genética digamos es un paso más adelante después del ordenamiento es una excelente herramienta y es alcanzable a todos los productores pero primero tenemos que paso a paso primero tenemos que lograr ordenar el servicio hay mucha gente que quiere incorporar inseminación artificial y todavía no tiene incorporado ni el tacto ni el estacionamiento de servicio y me parece que no eso no puede ser Julio no sé si acá tengo una pregunta que más vale que la contestes bien dice doctor ¿qué importancia le da el trabajo en conjunto con un ingeniero agrónomo en el sistema? trabajamos en forma continua Julio es ingeniero agrónomo Javier es ingeniero agrónomo no sé si vieron el trabajo bueno hace un par de semanas que hicimos un día de campo virtual y ahí se se mostró bien cómo es el trabajo en forma conjunta y puedo asegurar que cualquiera de nosotros trabaja con las vacas o con el tractor y con las siembras digamos somos bastante elásticos en eso dos preguntas que pueden y juntas a tu criterio en esta zona cuál es la edad ideal de la vaca y dice en el caso de realizar tacto y la vaca está vacía ¿qué recomienda? ¿cuál es la qué? perdón ¿cuál es la edad en esta zona? dice a tu criterio en esta zona cuál es la edad ideal de la vaca ¿cuál es la edad ideal? bueno a ver la la vaquillona o sea una vez que que la vaquillona deja de ser vaquillona y pasa a ser vaca nosotros sabemos que el la la el momento más eficiente de un bovino en esta región es cuando digamos cuando pasa su segundo parto o sea que a partir del segundo parto la vaca aumenta su eficiencia en estas regiones porque generalmente pasa eso que les comentaba el segundo servicio con el segundo y el segundo parto es crítico a partir de ahí las categorías todas las categorías de vaca de de boca llena o sea ocho dientes seis dientes ocho dientes hasta medio diente son las categorías más eficientes correcto dice ¿cuáles son los porcentajes y pesos de estete en santa cruz? ¿cuáles son los? los porcentajes y pesos de estete en santa cruz creo que eso lo mencionaste bastante creo que lo lo mencioné durante debe haber sido antes la pregunta cuando si los porcentajes de estete creo que hablábamos de alrededor de un 50 y pico por ciento claro si exactamente y el tema de de los pesos de estete también creo que se mencionó bastante si bien hay una gran variabilidad de 130 en la meseta o lugares ha ido hasta 200 210 en la precordillera pero el promedio está en 150 exactamente el promedio está en 150 tenemos casos en los cuales se están destetando si por ahí hay productores que nos están escuchando y que son de la región de precordillera por ahí mirarán no asombrados pero porque ellos sacan terneros que por ahí están pesando 200 210 y más 240 kilos pero no en promedio estamos en eso el promedio provincial es 150 kilos otra pregunta dice ¿qué porcentaje de toros se utilizan en el rodeo y con qué frecuencia se deben hacer las pruebas de capacidad de servicio bueno es una buena pregunta ahí la prueba de capacidad de servicio es algo que no lo tiene incorporado mucho el productor y tampoco lo tienen incorporado los cabañeros de la región alguno puede ser pero en general no se utiliza frecuentemente los la mayoría de los toros digamos de las cabañas del resto del país es algo que se pide certificados de capacidad de servicio para ingresar a las rurales eso nos asegura a nosotros de que el toro sea un toro con digamos con capacidad para montar una vaca para realizar la estocada y para eyacular no nos asegura que ese toro tenga espermatozoides fértiles para eso eso se hace ya con toros por ahí puros de pedrigo en los cuales tenemos que adosarle a eso un espermograma en general si uno lo quiere incorporar en el campo se hace simplemente por lo menos un mes antes cuando se hacen todos los trabajos de venerias y control andrológico eso se hace 30 días antes o más si uno quisiera antes del servicio y es muy sencillo porque con cualquier vaquillona o vaca que tengamos a mano como para intentar ver cómo es la actividad del toro y protegiéndola para que no la no la prenie uno puede ver que a lo largo de media hora que es el tiempo que se se toma en general el toro tiene que tener por lo menos cuatro a ocho intentos de monta y si fuera posible con alguna vaca de rechazo ver que pegue la estocada para eyacular eso eso es una vez en el año se hace antes de entrar al servicio toda la revisación clínica del toro se hace antes de entrar al servicio tengo cuatro preguntas más una dice Rodrigo muy buena presentación que opinas del frame que tienen las cabañas que eres por la Santa Cruz y en todo caso cuál debería ser ideal para un campo modelo claro eso bueno muchas gracias eso es un tema interesante también para discutir lo del frame eso el frame es un también es una herramienta que se utiliza en todos lados en el mundo en general se utiliza que correlaciona el tamaño del animal con el peso y tipo como la condición corporal pero toma índices óseos y nos da la digamos nos da en general un índice que que va por supuesto del uno que no existe a el seis al ocho también el el frame más aceptado para estas regiones son los frames moderados o sea tratar de que ustedes tengan en cuenta que el toro es porcentualmente manejando me habían preguntado en qué porcentaje pero bueno el porcentaje de toros en la región se utiliza entre el tres y el cinco por ciento variando mucho de acuerdo a la superficie del establecimiento y a las características geográficas del establecimiento no es lo mismo un campo de un valle al costado de un río de vega o en una planicie con un campo de cordillera eso nos da la digamos el tema volviendo a lo del fran nos da la la caracterización de de nuestro rodeo el tamaño que querramos lograr en nuestras vacas ustedes tengan en cuenta que teniendo un 3 por ciento de toros o sea nosotros metemos tres toros cada 100 vacas cada toro va a tener a su cargo 33 vacas para servir de los cuales si todo anda bien va a producir un parto de 27 20 22 terneros eso genera una transmisión genética mucho más importante que una sola vaca por lo tanto es recontra importante el toro de giro y si nos vamos con tamaños muy elevados con frames muy elevados realmente si no tenemos campo para tolerar esos pesos pisando esos campos esas carcasas para llenar realmente va a ir en detrimento de la eficiencia productiva de cada uno de esos animales acá tenemos dos preguntas una dice en el caso de las terneras que quedan en el corral por bajo peso ¿se recomienda suplementar con alimento y prepararla para servicio para que llegue a enero con buen peso? yo sinceramente no lo aconsejo eso porque he visto que esas terneras atrasadas indudablemente no tengo estudios que hayamos hecho nosotros digamos de curvas hormonales ni tasas de ovulación ni nada de eso acá pero lo que sí hemos visto y digamos lo hemos agendado a esos animales y seguido a lo largo de su desempeño y son animales que entran al servicio tarde ciclan tarde y se espreñan tarde por más que uno las suplemente lo recomendable para mí es cambiarlas de categoría lograr que tengan un peso de salida y sacarla como 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 novillo el día de mañana no la dejaría para reposición tengan en cuenta que es lo que les decía antes es fundamental la vaquillona es la frutilla de la torta de nuestro establecimiento es todo en la carga genética lo mejor lo que vamos seleccionando a lo que más le tenemos que prestar atención lo que nos quedó en el corral lamentablemente no es eso seleccionemos lo mejor y si queda esto tratemos de seguramente va a haber machos también atrasados de hacer un lote que se pueda recriar y sacarlo en alguna etapa en alguna otra etapa a un embordador en el caso de realizar tacto y la vaca está vacía ¿qué recomienda? bueno eso hay que tener en cuenta el contexto si nosotros hacemos tacto y es muy distinto un establecimiento que viene ordenado organizado con vacas que en pleno servicio están en condición corporal de tres y medio y todo ordenadito el servicio viene estacionado a un establecimiento en el cual el servicio no está del todo estacionado o tiene un servicio semi estacionado o nada estacionado con condición corporal por debajo de dos ahí no podemos atribuirle el problema a la vaca y no podemos descartar esa vaca por improductiva realmente tenemos que considerar que para que un animal como un bovino se pueda reproducir eficientemente tiene que tener cubiertas todo el resto de las necesidades pero ahora sí si el animal está con su servicio estacionado está con un 3.5 de condición corporal tuvo un servicio con toros probados con fertilidad revisados que están sanos tiene buena dentición y no tenía en su revisación previa no tenía esa vaca ninguna alteración anatómica y no salió vacía el animal realmente tiene que salir del sistema y el momento de salir del sistema es cuando la vaca vale como por ejemplo fue bueno hagamos digamos saquemos de contexto ahora el tema de un poquito el tema de la pandemia hasta antes de este problema cuando cuando estábamos exportando el 50% de las exportaciones iban de carne bovina iban a China esas vacas o sea el ganado las vacas gordas de refugio eran un negocio excelente por lo tanto no perdonemos dejar un animal una vaca un año entero en el rodeo sin producir comiendo pasto y probablemente pasándose de peso no tiene sentido tengan en cuenta que los dos extremos que les mostré son malos la vaca reméniga de uno de condición corporal y la vaca de cinco de condición corporal tapada en grasa que suele tener problemas también a la hora de la reproducción porque están infiltrados de grasa los ovarios produce un metabolismo erróneo en el momento de generar las hormonas sexuales entonces los extremos son malos esa vaca va a ir hacia ese camino por lo tanto yo no la perdonaría como no perdonaría una vaquillona que en condiciones excepcionales está con una condición corporal muy buena no estuvo por supuesto que es vaquillona de primer servicio clasificada no tuvo ningún condicionamiento físico ni ninguna patología médica ni anatómica como para no preñarse y uno la encuentra vacía no se la puede perdonar las categorías estas improductivas tienen que no se tienen que dejar en el campo y lo que se tiene que buscar es que sean un buen negocio para para que le dé ingresos al productor lo único que perdonaría yo a la hora del tacto que dejaría es esa vaquillona de segundo servicio la vaquillona de segundo servicio aquí es muy sufrida y esa vaquillona ese animal esa categoría es la única que perdonaría bien para ver la condición corporal se mira preferentemente desde la zona caudal si si eso hay que hacerse el ojo eso no hay digamos un librito ustedes pueden haber visto ahí lo que le mostré hay un trabajo que presentó Javier interesante pero hay que hacerse el ojo pero si se mira desde caudal uno por ahí los veterinarios generalmente estamos más familiarizados con esa digamos con esa visión porque lo hacemos a medida que vamos haciendo el tacto en la condición corporal y es lo que más y uno lo tiene ahí a la vista pero se mira desde atrás y se mira también del flanco por último la última pregunta es cuál es la carga animal de la zona cómo cuál es la carga animal de la zona ahí te pusimos un aprieto sí eso sinceramente no se los puedo responder porque tiene una variabilidad imagínense que en el ejemplo que les puse del establecimiento que tenía 595 animales y después bajó a 375 y era el mismo establecimiento tiene 28.000 hectáreas más usa 8.000 hectáreas o sea sobre ese campo de 30.000 hectáreas 600 vacas no eran eficientes o sea que vamos de campos que tienen 500 kilos de materia seca de verano a 60 80 kilos de materia seca en invierno realmente calcular las cargas ahí es muy difícil eso podés por ahí responder mejor vos Julio que conoces del tema de todo lo que es pastizales pero es muy difícil calcular la mayoría de los cálculos de carga animal están hechos sobre pasturas implantadas o sobre digamos campos naturales con alto índice imagínense que ustedes que no podemos para hacer carga animal tenemos que hacer cálculo de materia seca y hay veces que tenemos que se tienen que hacer transectas larguísimas para poder levantar algo de pasto en esos campos no les puedo responder que podemos aportar es que digamos la carga animal claramente es bajísima pero además de eso nosotros preferimos trabajar sobre cómo mejorar las condiciones de explotación de los rodeos sobre la realidad que tenemos porque entendemos también que la condición corporal es un índice claro de cuál es la situación del campo uno de alguna manera entiende el campo cuando ve a los animales si el rodeo está bien manejado y está estacionado y demás uno claramente puede traducir el estado del campo en la condición corporal entonces en función de eso uno tiene que ir mirando lo que decía Rodrigo el ojo en estos casos le gana a la tecnología acá tenemos dos preguntas más una que dice si hay experiencias en detección de carencias o un mapa de eficiencia de cobre fósforo y en qué meses ocurre si se han hecho perfiles minerales sí hay un trabajo que hicimos en realidad no lo planteamos nosotros es un trabajo que vino gente de de Valcarce de Valcarce de Valcarce de Intra Valcarce hace muchos años para en el 2010 fue donde ellos lo que querían evaluar era la disponibilidad de los distintos minerales se evaluó cobre magnesio por ahí me olvido ese trabajo lo tengo que buscar y mostrárselo pero cobre magnesio fósforo calcio creo que por ahí eran cuatro o cinco minerales en tierra en pasturas en especies claves digamos la que consume el animal en agua y en sangre nosotros nosotros hicimos grupos testigos en cada establecimiento y había que hacerlo en invierno y en verano ya sea que las vacas no importase donde estaban o sea nos tocó hacer muestrios en invierno en las veranadas y en verano en las invernadas y ahí se trazaron las curvas lo que se pudo lo que se pudo ver que las carencias principales de magnesio y de calcio estaban hacia la región de precordillera o sea la zona que está con mejor disponibilidad forrajera y que la región meseta donde nosotros teníamos lotes testigos y un campo demostrador la principal carencia era de cobre ahora no tengo los números para decirles pero bueno a grosso modo era eso dice la última ¿cómo ves la raza Angus en esta zona? bueno la Bereniangus es una raza maravillosa realmente tiene una capacidad de conversión fabulosa funciona muy bien en la zona pero como cruza tiene una particularidad pasa hay muchos que están conectados que son ovejeros pasa lo mismo que la diferencia entre el córreo y el merino con respecto al temperamento el Laverniangus no es una raza digamos con mucha mansedumbre cuando se le da campo abierto es una raza que hay que trabajarla mucho y una raza que hay que tenerla bastante confinada con eléctricos con manejo continuo porque tiende a hacerse marisca y dificulta su manejo pero la raza como en sí como cruzamiento es fabuloso hay trabajos hechos sobre vientres Jereford produciendo los conocidos caretas que han dado un 25% más de peso al destete con respecto a sus razas puras así que es una raza para trabajarla está muy bien digamos una raza para utilizarla como herramienta ya sea para este cruzamiento que le digo o para incorporarla en inseminación artificial en los campos ordenados para primer servicio de vaquillones bueno siendo las 22.06 vamos a dar por terminada la presentación les agradecemos enormemente a todos los participantes que estoicamente se han quedado hasta último momento yo quiero agradecerle personalmente a José López que es el responsable referente de informática de la Estación Experimental Santa Cruz por su colaboración sin él no podríamos estar haciendo esto no somos de los más duchos para manejar la tecnología informática así que les agradecemos enormemente a todos y bueno desde ya los esperamos el próximo jueves esperemos que esta charla les haya servido a todos y el próximo jueves insisto los esperamos ya para la segunda charla que va a tener que ver con implantación de pastillas nos vemos entonces adiós muchísimas gracias a todos por participar también muchas gracias Pepe a vos por manejar todo este tema sepan disculpar el corte que tuvimos y bueno tuvimos que cambiarnos de casa venirme a la casa de un amigo y compañero de trabajo para poder seguir y por ahí no fui muy prolijo en la presentación porque realmente eso genera un poquito de estrés al momento de volverse a conectar bueno les agradezco a todos un abrazo y buenas noches un abrazo un abrazo